Música Música En los profundo de mi corazón Te ofrezco todo mi amor y presión Música 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 Mi corazón, canción y amor, Mejor, 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 mejor. Que el Señor te pisa, 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 Que lo de Dios te pinta, el pecado del mundo, ya no nos va a amar. Con el aumento de la maldad y el amor enfriado, hay muchos vástagos de maldad, no mencionados especialmente en las escrituras, que están brotando, algunos ya se convirtieron en hojas y aún otros ya en ramas, están apresurando el regreso de nuestro Señor. La fornicación y sus aliados, el adulterio, el divorcio y segundos matrimonios, el delito adulto y juvenil están en aumento rápido y han llegado a ser tan grandemente esparcidos que aún los oficiales del gobierno se encuentran alarmados a causa de ellos. Estas cosas están escritas para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Segunda de Pedro 3.2 Los pecadores temerán a los santos, se recogizarán de su venida. Gracias.